cinema coach un programa en el cual se intenta revisar los diferentes discursos en este caso el discurso fílmico lo que nos dicen las películas para ello utilizamos dos conceptos que saquemos cada uno de nosotros de cada película y lo comparamos hoy vamos a analizar una película muy interesante desde el punto de vista como como biografía es una biografía de un hombre que revolucionó nuestro mundo steve jobs y realmente cuando nos enfrentamos a esta de bio topics hecho por joshua michael stern en 2013 estamos encontrándonos con las facetas de un personaje en el cual por supuesto por la rapidez no se profundiza ninguno de esos elementos de tan rica personalidad es decir de esa de ese modo de ser frente al mundo tan particular que fue steve jobs se hacen únicamente algunos trazos para mostrarnos en el transcurso de los minutos que ocurre un film mostrarnos gran parte de su vida y sobre todo de la vida de este genio está reconocido como un genio que y sobre todo que sin duda alguna ha transformado nuestra vida como seres del siglo 21 esta historia realmente lleva a una revisión en la que nosotros vemos dos elementos dos elementos fundamentales en steve jobs en sobre todo en la película que son el elemento de la creatividad entendiendo esto como la capacidad para generar para crear elementos nuevos en la cultura y que realmente entonces esta creatividad en este caso la creatividad humana en este jobs es muy grande y el ese elemento de la creatividad que mezcla sensibilidad tu capacidad para captar las cosas para evaluar bien las cosas y de inteligencia y sobre todo un tipo de inteligencia se va a contraponer en nuestro análisis de nuestros conceptos a un concepto también muy interesante que el concepto de mando y mando como la capacidad para hacer ejercer ejercer poder y un poder generalmente de tipo coercitivo un poder fuerte y esto realmente nos llena y nos llama la atención porque la figura del steve jobs que vimos luego de algún tiempo sobre todo el triunfador no se parece mucho a que vimos en la película con todos sus rasgos de carácter y ese rasgo de mando tan interesante tan importante y que le generó al mismo tiempo que le generó prosperidad probablemente también tuvo mucho que ver con los problemas que finalmente lo llevan a la muerte y esto yo creo que es bien interesante bien interesante porque teóricamente el film está hecho de manera muy objetiva para no alabar a la figura del genio steve jobs para no criticarlo sino tratarlo de poner en su verdadera dimensión repito muy corto tiempo para hacer un análisis exhaustivo de esta personalidad tan grande tan importante en nuestro mundo pero que puede dar lo siguiente si hay baja creatividad y bajo mando probablemente hay una especie de conformidad y esto es indudable y esto no pasa en el fin y en la vida de steve jobs si hay muy alta creatividad con muy alto mando hay esa capacidad para generar para esa capacidad entonces esa capacidad para innovar esta capacidad para crear e innovar para crear a través de lo creado y yo creo que eso es el mensaje final de este film muy interesante pero que sin embargo también tiene dos otras dos posibilidades este juego conceptual para realizarlo todo completo si hay bajo mando si hay baja creatividad muy baja creatividad con alto mando hay imposición y esto muchas veces pasa en muchos fíjense que yo no estoy hablando de líder no creo que fue y ahí se representa ni se representa en la película un steve jobs líder sino un hombre de mando más jefe más jefe que líder y yo creo que eso es un punto muy interesante y el otro es también este mundo de alto de alta creatividad con bajo mando que podría dar como una dispersión como una especie de inefectividad y entonces nosotros vemos y lo vemos muy claramente en este film de acuerdo con estos dos conceptos por supuesto que estos dos conceptos que juegan es el de la innovación es decir steve jobs el hombre creativo que mezclaba una gran sensibilidad con una gran inteligencia y por otra parte el steve jobs de hombre de hombre de mando es decir y realmente ahí se pinta un hombre que podría llegar a tener un carácter muy fuerte muy duro para imponer sus deseos para imponer todo lo que él quisiera hacer y esto realmente nos acerca a un personaje que si tiene alta creatividad y alto mando da un mensaje de innovación y esto es yo creo que el resumen de este biotopics de la vida de steve jobs de ese hombre el cual todo el mundo sintió tanto la muerte y sobre todo esa muerte prematura por ese cáncer que sufrió durante tantos años preguntas nos quedan muchas si esta personalidad tuvo que ver con su patología esto está por en la mente de cada uno de nosotros de acuerdo a la forma de pensar de todas maneras esta película jobs es recomendable verla es recomendable ver cómo la transformación de un chico de un muchacho de un adolescente casi universitario rebelde a la historia de ese hombre que nos cambió el mundo muy interesante verla y verla además con ese sentido de crítica crítica a la personalidad de ver cómo una personalidad genera determinado productividad este es el análisis de cinema coach de hoy correspondiente a jobs de joshua michael stern será hasta el próximo de estos análisis gracias 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 gracias